Como que el arco es una extensión del brazo de uno. Siempre me dio una sensación muy placentera, muy de paz, disparar. Llevo cuatro años y medio, ha sido una carrera bien corta, pero bien explosiva en cuanto a experiencia, resultados. He estado en Juegos Paralímpicos, Juegos Sudamericanos, Juegos Mundiales, a nivel paralímpico, a nivel convencional. He aprendido mucho y he crecido mucho como persona en este deporte. Yo nací con una condición que se llama mieloveningocele. Básicamente, como las terminaciones nerviosas no se alcanzaron a terminar de desarrollar. Eso me dejó con esta secuela de alguna manera. No poder caminar, no tener sensibilidad a la rodilla para abajo. Gracias a una operación intrauterina que me realizaron, que fue la segunda en Latinoamérica, quedé solamente con parálisis como la rodilla para abajo. bastante bueno para el pronóstico que tenía inicialmente. Yo llegué al tiro con arco a los diez años, cuando vi la película Valiente, en la que Mérida atraviesa una flecha con otra. Ahí después tuvieron que pasar como cinco años para yo volver a interesarme y tuve la oportunidad de encontrarme con el que ahora es el presidente de la federación, junto con el Head Coach Nacional. Y me invitan a formar parte de este equipo Paralímpico en Proyección. Me gustaba mucho la sensación que me daba el arco, siempre sentí como esta unidad. Mariana, cuando llegó, tomó el desafío y dijo, ya, sí, me interesa hacer esto un poquito más en serio, porque en esa época ella la pasaba bien con el arco, no más como todos los que parten al principio en la arquería. Y ahí yo empecé a trabajar ya directamente con ella para el 2018. Presentando a Chile, Mariana Zúñiga. El principio de mi carrera fue muy rápida y exclusiva. Empecé a entrenar con ellos en enero y ya a finales de marzo, principio de abril, estaba compitiendo en mi primera competencia convencional e internacional, que fue acá en Chile. Y estaba ganando mi primera medalla convencional. Me dieron la noticia de que estaba clasificada mi primer mundial Paralímpico. Yo creo que ese fue como elemento clave en el que yo dije, sí, esto me gusta y quiero dedicarle mi tiempo. Ya desde el año 2018, 2017, empezó desde la Confederación Panamericana Tiro con Arco la necesidad de ser, ya tenemos que desarrollar esta modalidad del deporte. Hicieron donaciones, la Federación empezó a preparar a entrenadores. Cada discapacidad, cada persona es distinta, es un mundo nuevo. Entonces ahí hay que hacer modificaciones en el arco, en la técnica, en distintas cosas. Y siempre he tenido la fortuna de encontrarme con personas en el camino que han resuelto conmigo ese tipo de cosas. El tiro con arco es un deporte 90% mental. Como es un deporte de precisión, un milímetro puede ser la diferencia entre un oro y una plata. Me tocaba un poco medirme con los convencionales porque no había gente. Cuando yo partida éramos tres personas y bueno, después les fui agarrando lo que gustó y me quedé compitiendo por los dos equipos. El deporte ha crecido extraordinariamente. Ahora ya somos parte de la preselección. Alrededor de 14, 16, por ahí. Lo cual hace un par de años igual era un sueño. El logro más importante en mi carrera, obviamente, está la medalla de plata de Juegos Paralímpicos. También está la medalla de bronce de Juegos Suramericanos Convencionales. Mi primera medalla en un mega evento convencional. Junto con mi compañero de equipo mixto, sacamos medalla de bronce. Con el tiempo ahora es la número uno, tanto en el ranking paralímpico como también en el convencional. O sea, me ha demostrado su capacidad deportiva en ambas. Demuestra también que se puede. Soy estudiante de tercer año de psicología en la Universidad Católica. Igual es un desafío diario el tema de compatibilizar los estudios. Tengo la fortuna de que tanto mis entrenadores como mi universidad me apoyan. Por ejemplo, mi universidad siempre me ha apoyado cuando tengo días de viajar, rindiendo los exámenes más tarde. Me dan opciones. Yo cuando era chica me acuerdo que mi mamá en algún momento me quiso meter a clases de tenis. Nunca me motivó porque nunca había escuchado hablar del deporte paralímpico. Como que no me lo podía imaginar. Igual, claro, por temas de difusión, de información, como que en mi mente sonaba como muy difícil. Haciendo los Juegos acá en Santiago también va a ser una ventana muy interesante. Y yo creo que vamos a aumentar en todas las modalidades y quizás formar nuevos deportistas. Fui la única deportista paralímpica en participar en unos Juegos Panamericanos. La verdad es que la experiencia fue dura. El nivel de los convencionales está muy alto. A pesar de eso, mi rendimiento considero que fue muy bueno. Ojalá que a futuro se puedan motivar más personas en situación de discapacidad. Y que se pueda mostrar que deportes como el tiro con arco son inclusivos. Y que cualquier persona puede participar en este tipo de modalidades. , por lo menos, orafíl alors, oafíl. Se ha estado manteniendo la идет si visitem más o menos. Gracias.